Entonces ahí tú vas a asesor, porque en eso bien mi travel somos expertos y nuestro mayor empeño siempre es el serviente. Calle Rosario número 50 en Moca bien mi travel. Señores, si en el día de hoy nos llega un nuevo decreto presidencial, el presidente de la República, Luis Abinader, haciendo uso de el poder que les confiere la Carta Magna, la Constitución de la República en el artículo 128, pues le autoriza a emitir decretos, decretos que tienen un peso de ley siempre y cuando no entre en contradicción con la ley misma. Y que en este periodo de emergencia, pues, es muy válido. De inmediato, pues, entran derogando los decretos 504-20, 554-20 y 684-20, que estaban regiendo los toques de queda. Y me gustaría que los amables televidentes que están pidiendo este espacio, pues, le pongan atención a esta parte. El toque de queda y las demás restricciones propias del presente estado de emergencia quedan establecidas de la manera siguiente. Este es el nuevo toque de queda. En el Distrito Nacional y las provincias, Santo Domingo, Santiago, Duarte, La Vega y Puerto Plata, toque de queda todos los días, óyame, todos los días, ahí no están haciendo excepciones, todos los días, de 7 de la noche a 5 de la mañana. El resto de las provincias, pues, continúa igual de 9 a 5 de la mañana, de 9 de la noche a 5 de la mañana. Óyase bien. Nuestra provincia Duarte, de 7 de la noche a 5 de la madrugada. Todos los días, sin excepción. Las personas contarán con una gracia hasta las 9 de la noche para transitar exclusivamente hacia sus respectivas residencias. Esto lo están haciendo en Italia, en Alemania, me parece que lo están instaurando, y en otros países. Ahora, yo me pregunto, ¿cuenta el dominicano con el nivel de disciplina para usar este periodo de tiempo de 7 a 9 de la noche solo para desplazarse hacia su residencia? ¿Cuentan nuestras autoridades con mecanismos para regular esa decisión presidencial? Eso está por verse. Aquí nos encantan las importaciones, nos encanta traer normas y leyes y ideas de otros países, pero olvidándonos, olvidándonos nosotros, de lo más importante, que es que toda ley debe de ser a la luz de la cultura de los pueblos, para que puedan ser asimiladas por los mismos. El dominicano, o nosotros los dominicanos, que el mentir, yo no sé cómo aquí no se hacen olimpíadas de mentirosos, porque tenemos que frenarnos, porque cada rato una mentirita, de esas piadosas, es una política diferente a esos países desarrollados. Pero, respetamos la decisión presidencial, dos horas para usted desplazarse hacia su hogar, válido. Por excepción en lo dispuesto en el artículo 2 del presente decreto, el día 24 y el día 31 de diciembre, 24 y 31 de diciembre, es decir, el día de Nochebuena y el día 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo, el toque de queda aplicará en todo el territorio nacional de 7 de la mañana a 5, de 7 de la noche a 5 de la mañana. Es como dice el Grupo Hierro, Henry Willis, es a beber trancado que vamos, aunque para mí pueden abrir todos los centros de diversión. Yo no voy para ningún centro de diversión. Dentro de pandemia no voy a ir, me quedo en casa tranquilamente, y si voy, voy al Dorado, que ahí sí se respeta la distancia social. Ahí sí, ahí usted puede ir. Pero ya usted sabe en cuáles horarios. Usted sabe ya que es de 7 a 5, el día 24 y el día 31. Las personas que en los días indicados en la parte capital de este artículo, es decir, en el periodo del día 24 y el 31, se encuentran lugares de uso exclusivamente privados, podrán circular hasta la una de la mañana del día siguiente, estrictamente para trasladarse hacia sus respectivas residencias. no van a haber lugares abiertos, donde los lugares estarán cerrados. Pero usted puede ir desde donde usted esté bebiendo o comiendo en una fiesta privada hasta su casa a la una de la mañana y no tiene problema. Usted está muy civilizado, la segmentación. Usted me parece una copia del discurso, quizás del decreto que se emitió en Alemania, para tal decir. Entonces, ahí estamos observando este decreto que reglamenta lo que se denomina un nuevo toque de queda en la República Dominicana. Los vehículos que podrán transitar, los vehículos que podrán transitar los vehículos que podrán transitar son los de transporte y distribución de alimentos, mercancías e insumos, tanto urbano como interurbano, y el plan social de la presidencia debidamente identificado. Hay excepciones en lo dispuesto en el artículo 2 y 3 del presente decreto. Se permitirá la circulación durante los periodos y horarios del toque de queda. Personas dedicadas a los servicios de salud, tales como médicos, enfermeros, bioanalistas, personal médico y paramédico y personal farmacéutico. Personas con alguna emergencia médica que necesite dirigirse a algún centro de salud o farmacia. Personas dedicadas a labores de seguridad privada debidamente identificados. Miembros de la prensa y demás medios de comunicación debidamente acreditados. Que nos digan dónde están acreditando para nosotros, pues, hacerlo. Operadores de vehículos y técnicos de empresas e instituciones, preparadores de servicios de agua, telecomunicaciones y recogidos de basura. Operadores de vehículos dedicados a distribución urbana e interurbana de mercancías e insumos de combustibles debidamente identificados. Empleados o contratistas de los sectores de hotelería, minería y zonas francas exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. Empleados y contratistas de restaurantes que brinden servicio a domicilio de alimentos cocidos las cuales podrán circular hasta las 11 de la noche exclusivamente durante el ejercicio de sus funciones laborales. Es decir, que los negocios pueden estar abiertos, o sea, cerrados o abiertos al público en en servicio a distancia, en delivery, y pueden pues dar servicio hasta las 11 de la noche. Se prohíben todo el territorio nacional las reuniones de grupos de más de 10 personas en lugares públicos y en lugares privados de uso público. Ojalá que sea para todo el mundo esto. Porque las actividades políticas, hay muchas actividades sociales que se están haciendo, no con 10, con 100, con 20, con 30. En establecimientos comerciales como los restaurantes y bares, se pueden al máximo 10 personas por mesa, siempre que no sobrepasen el 70% de la capacidad total del establecimiento, de acuerdo con los protocolos sanitarios y la distancia social. Se prohíbe en todo el territorio nacional el expendio de todo tipo de bebidas alcohólicas en cualquiera de sus presentaciones por parte de cualquier persona o establecimiento comercial todos los días de 6 de la noche, 6 de la tarde a 5 de la mañana, sin detrimento de las medidas de esta naturaleza que el Ministerio de Interior y Policía pueda adoptar adicionalmente. es decir, que desde hoy que la ha prohibido la venta de bebidas alcohólicas de 6 de la tarde a 5 de la mañana. Se confirma en el territorio nacional el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso público, así como las demás medidas y protocolos de distanciamiento social adoptados por las autoridades correspondientes. Su incumplimiento será sancionado con las disposiciones que establece la Ley 4201 de la Ley General de Salud del 8 de marzo del 2001. Las medidas dispuestas en el presente decreto entran en vigencia desde hoy 15 de diciembre de 2020 y hasta el levantamiento del estado de emergencia incluyendo cualquier prórroga de este o hasta que se disponga alguna variación de la medida. Esto ya está en todas las instituciones públicas del país y en todos los medios de comunicación hoy comentamos las nuevas medidas toque de queda de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. en las provincias de Santo Domingo Provincia Duarte Diago La Vega Puerto Plata y en el Distrito Nacional de 7 a 5 y a partir de hoy no se venderá bebidas alcohólicas a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. esto no lo buscamos esto no lo buscamos si las autoridades y nosotros como ciudadanos hubiésemos sido conscientes y arreciamos nuestras propias medidas restrictivas en el mes de octubre o en el mes de noviembre que estaba cesando hoy pudiésemos andar en la calle con menor riesgo pero no lo quisimos así no vengamos a culpar al presidente no vengamos a culpar a las autoridades los únicos responsables de esto somos nosotros por nuestra indisciplina se nos está diciendo guarden distancia social tomen las medidas de higiene anden con su mascarilla puesta el constante lavado de manos y y